Otro año que se acaba, un año de malas y buenas noticias. Hay cosas que se van y que no vamos a olvidar, pero adelante viene lo mejor. Somos una gran familia que crece y crece y cada día queremos estar más cerca de ustedes. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!